tanto peritos en materia de explosivos por parte de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Defensa Nacional, son los encargados de realizar las investigaciones y de recabar los indicios para determinar las causas que generaron la explosión en el mercado de San Pablito. Incluso se apoyan con perros entrenados para localizar a estos humanos en el lugar de los hechos, aunque todavía no hay ninguna versión oficial acerca de qué fue lo que ocurrió ayer de manera extraoficial, alguien señalaba que probablemente de forma intencional alguien le haya prendido fuego a una caseta, lo que generó este estallido en serie.